Hacer conocer que la inquietud de los comerciantes de volver a sus puestos de venta dentro de los mercados y de igual manera en la Feria Popular, la Feria Santa Cruz, lo estamos realizando, un trabajo con mucha responsabilidad. La anterior semana hemos estado con trabajo con ellos, hemos trabajado en lo que significa las normas de bioseguridad. El regreso de estas actividades económicas van a ser de manera progresiva, como lo ha indicado el señor alcalde y nuestro decreto que el día de hoy ha hecho el presente. Esta semana, hasta el día viernes 5, vamos a proceder a lo que significa la implementación de estos equipos de bioseguridad, como por ejemplo separadores entre el vendedor y el comprador, los overoles o mamelucos, mayormente conocidos, los guantes, bardijos que deben utilizar de manera obligatoria, los comerciantes para poder volver al regreso en sus puestos de venta en los mercados. Esta semana estaríamos trabajando en todo este sentido, ¿no? La Feria Popular, de igual manera, ¿cómo la Feria Popular va a volver a la normalidad? No va a ser con las cuatro hileras como siempre habíamos conocido. Ya hemos coordinado con este sector y hemos creado en que los dos carriles, derecha e izquierda, al lado de las aceras, esos van a ser los habilitados y con las distancias correspondientes. De igual manera, se va a trabajar en la Feria de la Avenida Santa Cruz. Los días que ellos trabajaban en la Feria Popular eran sábado y domingo. Sábado y domingo queda totalmente prohibido. Estamos haciendo que ellos trabajen entre lunes y viernes, intercaladamente, con la Feria Santa Cruz. ¿Por turnos, Capitán? Exactamente, por turnos. Un día vamos a atender una Feria, al día siguiente otra Feria, con la situación de evitar que se aglomeren las personas, aglomeremos comerciantes. De los cuatro filas que atendían las diferentes Ferias, solo van a atender dos filas por día, ¿no? Y los dos días correspondientes que nos hacen. Y la otra semana estaríamos regresando de manera gradual en la situación de la atención de mercados, en la atención de lo que es la Feria Popular, ferreterías, peluquerías y otros rubros dedicados a la comercialización de algún tipo de productos, ¿no? Siempre y cuando, se iteró, cumpliendo las normas de bioseguridad, que el día viernes ya hemos hecho la presentación a los diferentes sectores para que ellos puedan, de repente, adecuar sus tiendas en necesidad de potosí.